que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y no meto razón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí malosamente bien con energía con unas predicciones pero eso sí lo primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube se me ha dicho antes dando la cameta para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que se me ha dado con caño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo infácil mando un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba esperando jota cous y no te olvides amigo amigo me gusta en la página final de facebook fernando javier cous espiritual para donde somos en vivo y en directo no te pierdas la estamos grabando día 10 de noviembre 2021 son las 12 y 52 minutos y dulce por aquí supuestamente es un apagón mundial dulce peñaloza vamos a ver si lo veo si no veo recordad que yo sí que claro sincero y transparente igual que marisa o sea lo que vemos siempre lo decimos no tenemos tapujos ni pelos de la lengua claro si podemos ser sincero de la lengua venga vamos a ver si hay apagón bueno familia vamos a ver va a haber apagón nueva de apagón que va a suceder ahí si es cierto que hay unas cartas como un poco negativas si tenemos ahí lo que es los enamorados junto a la luna la sacerdotisa y el diablo realmente hay una energía negativa y algo que realmente se está respirando como algo de malestar algo económico alguna situación realmente hay compleja pero tenemos el sol tenemos el mago de pelador lo que me están diciendo en esos momentos que no vámonos a un futuro próximo sobre todo un futuro próximo no vamos a conseguir 20 años porque me gustan las predicciones para sí para cercanos no tenemos la muerte tenemos el mundo tenemos la justicia de la fortuna del mitad año tenemos la torre real lo que yo digo claramente yo no veo un apagón mundial o sea que puede haber alguna incidencia como está diciendo marisa podría ser en algún país por alguna circunstancia podría pasar ahora yo no veo ningún apagón mundial por lo menos para el 2022 no se me representa absolutamente nada ahora sí es cierto que hay cambios de electricidad aquí va a haber como cambios de electricidad tienen como nuevas compañías o algo o algo sí sí hay apertura de compañías hay más compañías sí sí hay algo sí hay algo porque hay un cierre de ciclo vienen con cosas nuevas a lo mejor con otros nuevos sistemas a lo mejor más paneles solares a lo mejor otros sistemas realmente también mucho mejor también para la humanidad y también para circunstancias que estamos viviendo con él pues con el clima con esas situaciones pero también lo que te sale es que están jugando con el miedo de la gente con el miedo de la población pues está ahí los enamorados lo que tenga que ser que sea pero las cartas son muy claras familia no os asustéis tranquilícense relájense yo no lo veo más tampoco que puede haber alguna incidencia hasta en algún país bueno pero sería algo muy temporal algo así como muy light así que otra de las preguntas realmente que vosotros habéis preguntado bueno familia sabéis instagram y twitter como arroba fernandojcoach y no te olvides amigo amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook rando javier couse espiritual familia que os quiero ya sabéis como me despido muchísimas gracias por vuestro tiempo que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de otros mandamos muchos abrazos de luz y nos vemos en el siguiente programa pues es aquí con vuestro amigo y ahí con marisa el canal rando javier couse espiritual